La política ambiental de la Universidad de El Salvador está vinculada a tres puntos claves. Se enfoca en los tres objetivos principales de la Universidad de El Salvador, que es la investigación, la proyección social y la docencia. La idea es alinear a todas las actividades de la institución, desde la educación hasta los procesos administrativos. Entre los principios que tenemos es la precaución y la prevención ambiental, en el cual la universidad tiene que promoverse y dirigirse y hacer pronunciamientos sobre riesgos evidentes previamente para poder realizar acciones de mitigación en cuanto a los recursos y recuperación de estos recursos naturales que están siendo impactados. ¿Por qué? Pues por las actividades del ser humano. Todas las carreras deben de implementar contenidos sobre ética ambiental, preservación del medio ambiente y gestión de riesgos, y también la generación de proyectos ambientales. También habrá acompañamientos en las comunidades que demanden los servicios de esta casa de estudio para contribuir al mejoramiento del entorno ambiental y reducir los efectos del cambio climático. Para Carasucia Noticias, Miguel Castro.